Hola, amigos de País Lobo, ¿cómo están? Soy Alicia Esperinas y les doy la bienvenida a esta conversación. Como ustedes saben, el día de ayer se cumplió un hito del nuevo proceso constituyente, un hito muy importante que tiene que ver con la instalación del Comité Técnico de Admisibilidad y con la Comisión de Expertos. Bueno, queremos hablar de esto con un súper invitado que me acompaña hoy, así que lo voy a presentar. Él es Hernán Larraimate, es abogado, es presidente de un partido político, Evópolis, hace como dos años, ¿verdad? Sí, dos años atrás más o menos. Asesor presidencial del primer gobierno, Sebastián Piñera, o del segundo, no, está bien, del primero. Y lo más importante, por lo menos para mí, para conversar respecto a este proceso, es que fue ex convencional constituyente. Así que desde ese rol y todos los otros que tiene, muy bienvenido Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, Alicia, muchas gracias por la invitación, encantado de conversar de este nuevo proceso constituyente que está en curso ya. Oye, para partir así, primero, tus primeras impresiones, viste ayer cómo se instaló esto, qué te parece, qué te parece a ti desde la guata, desde la cosa como visceral. No, mi primera reacción es buena. Yo creo que el día de ayer fue un evento, un hito republicano, sobrio, muy distinto a lo que vimos en la convención. Un primer día donde hubo un himno nacional que se respetó, donde no hubo votaciones eternas, sino más bien un grupo de ciudadanos que de manera muy republicana llegó con un acuerdo político, no se puso a pelear por cargo, y que rápidamente, con un mensaje muy conciliador, muy respetuoso de la diversidad de opiniones, se puso a trabajar. Yo creo que es una buena noticia. Algunos lo consideraron fome, pero yo solo encuentro un piropo a esta altura, porque, bueno, la República tiene muchas virtudes, pero ser divertida, digamos, o entretenida no es parte de ella. Así que yo creo que parte bien este proceso. Parte bien, sí, eso conversamos con Rocío en la mañana. Esto de que no se haya filtrado el nombre, porque yo me imagino que para llegar a la unanimidad también hay cosas que hay que acordar, o sea, no es una cosa espontánea que surge un nombre para la presidencia, la vicepresidencia, pero que no se haya filtrado, que no hayan salido las rencillas, habla de un proceso que por lo menos parte bien y se ponen de acuerdo. Esto de que estén de acuerdo, ¿crees tú que también están de acuerdo en los objetivos que tiene este trabajo? ¿O ahí van a empezar a quizás a no estar ya tan de acuerdo todas las personas? ¿Crees tú que están claros los objetivos? Yo creo que ellos están de acuerdo en un tono. En una forma de hacer las cosas. Y esto es que el trabajo sea hecho de manera responsable, cuidadosa, respetuosa del proceso. Yo creo que eso es súper valioso. Hay 24 personas que tienen distintas visiones, opiniones, pero respecto de cómo trabajar, en eso da la impresión que hay un acuerdo y eso yo creo que es un súper ticket. Por supuesto que hay diversidad. Yo creo que hay diversidad de posiciones. Pero a tu pregunta, si es que hay objetivos en común, bueno, lo que transmiten ayer y en distintas entrevistas es que ellos quieren alcanzar un acuerdo. Ellos tienen tres meses para construir un anteproyecto. Y van a haber diferencias, van a haber tensiones, van a haber votaciones, pero mi impresión es que ellos van a querer llegar con un consenso lo más amplio posible para que el consejo de... no sobre un texto lleno de divergencias, sino más bien de consensos. O sea, hay consenso en las formas. Quizás no hay tanto consenso en el fondo. Y ahora en 90 días, que tienen un plazo hiperacotado, obviamente los va a forzar a llegar a un consenso en el fondo, ¿verdad? Eso es un poco lo que tú dices. O sea, tú dices, habiendo participado en el proceso anterior, quizás ya partiendo desde ese consenso ya tenemos mucho avanzado. ¿Es así? A ver, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay un consenso en las formas y en los objetivos. Y hay disenso en contenidos. Pero, si uno lee con atención muchas de las declaraciones que han hecho ellos, bueno, son todos respetuosos de las doce bases, ¿cierto? Y eso ya le pone un marco. Yo creo que hay mucho consenso en que hay que tener un Estado social y democrático de derecho. Por supuesto que hay diferencias normativas sobre cómo se baja eso. Todos saben que el sistema político es una cuestión fundamental, la más compleja probablemente. Y hay un diagnóstico que es bastante compartido y transversal, pero claro, hay diferencias en cómo llevarlo, cómo resolverlo o corregirlo. Yo creo que hay, por ejemplo, consenso y objetivos en que hay que darle más poder a las regiones. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay que conversarlo. Yo creo que, por ejemplo, hay consenso y objetivos en torno a dar una mayor protección a la naturaleza y al medioambiente en un equilibrio con el desarrollo económico, en un contexto de cambio climático. Bueno, ¿cuál va a ser la ingeniería de detalles de eso? Vamos a conversarlo. ¿Va a haber alguna forma de reconocimiento de pueblos indígenas? Sin duda, ¿cuál es la ingeniería de detalles de eso? ¿Te fijas? Yo creo que hay consensos en los grandes lineamientos, pero luego la bajada más fina, yo creo que es una cuestión abierta. Y por último, yo creo que hay algo que sí es importante, es que el minimalismo, da la impresión, es un concepto bastante presente en muchos, como contrapunto al maximalismo del texto de la convención. Y eso, entre comillas, va a facilitar bastante las cosas. O sea, sí, no, facilitar en el sentido que le va a dejar a la política un rol muy relevante, que es hacer esta ingeniería de detalles que tú dices, vamos a hacer los planos gruesos, luego cada uno pinta el color que quiere, pero a mí me preocupa que le dejemos tanto espacio a la política, a una política tan desvalorizada en este minuto, por lo menos ante la opinión pública, y ahí viene una duda que yo tengo, y cómo se hace, la verdad, cómo se hace, para qué. Sí, porque una cosa es hacer los planos, otra cosa es hacer la ingeniería de detalles, y otra cosa es que después se construya respetando esos planos. Y mucha gente da la impresión de que, a pesar de que hay reglas y hay leyes, da la impresión de que uno se las puede saltar y no pasa nada. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Dónde crees tú que está la clave? Yo creo que está en el sistema político, yo creo que ahí es donde hay que entrar a picar fuerte, de cómo hacemos que finalmente nuestras autoridades retomen esa seriedad de que tenemos que responder a un mandato ciudadano que es cumplir con la Constitución y las leyes, ¿o no? Bueno, es una pregunta muy importante, ¿cierto? Lo primero, y de ahí la importancia de la legitimidad en el proceso, es que el texto que acordemos sea apoyado por una gran mayoría en el plebiscito salida, y por lo tanto sea un texto que sea un proyecto compartido. A diferencia de lo que pasa con la Constitución vigente, que muchas personas sienten que es un texto que divide a la sociedad, bueno, el nuevo texto tiene que unirnos, y eso le ha dado la fuerza, la fuerza de la legitimidad para luego instalarse. Que detrás de ese proyecto haya una suerte de pacto social, o sea, una suerte de contrato que en nuestra comunidad política comprendemos que es para todas las partes. Y luego está el punto que tú mencionas, y es una cuestión fundamental, que lo primero es que la Constitución tenga legitimidad social, por lo tanto sea un contrato que nos comprometa a todas las partes. Lo segundo, y en eso tú tienes como son, es importante que este texto, además de ser respetado, por lo tanto se cumpla, no resuelva todo, ¿cierto? Que le entregue a la democracia, a la política, a las mayorías, la posibilidad de orientar las políticas públicas, pero sí que fije un marco común. Y la cuestión más importante que hay que enfrentamos, y ese es parte del diagnóstico probablemente político más importante que tiene este proceso, es que necesitamos corregir el sistema político. Tenemos un sistema político fragmentado, muchos partidos en el Congreso, los gobiernos incapaces de construir mayorías, incentivos para quienes oposición, para que el que está en el Ejecutivo fracase y de esa manera pueda recuperar el Ejecutivo, una ciudadanía muy distante de los partidos, una política deslegitimada, todos los elementos para que venga un populista. Entonces, esa cuestión es fundamental y yo creo que es una prioridad central de este nuevo proceso. Oye, y un poquito también una cosa como medio incongruente que yo veía en el proceso anterior, porque había gente que incluso te decía que teníamos que tener muchos más derechos sociales, lo que por un lado es perfectamente posible y hasta deseable, pero por otro lado te decían que tenemos que decrecer. Entonces yo decía, las dos cosas no conversan, porque si tú quieres repartir más, obviamente el país tiene que crecer más. Y tenemos que multiplicar las fuentes de ingreso de la actividad económica y qué sé yo, bueno, abrirnos. Para que esas dos cosas vayan juntos. Porque si no tú estás vendiendo humo, o sea, le estás diciendo a la gente vamos a tener menos y vamos a repartir más. Eso para mí no calza. ¿Quién crees tú que puede llevar esta conversación desde ese punto de vista de la coherencia ideológica? ¿Son bloques más de izquierda, más de derecha, más de centro? ¿Cómo se instala eso? A ver, lo primero es que cuando uno ve las bases, ¿cierto? Los doce lineamientos fundamentales que tiene la reforma constitucional, junto con establecer la existencia de un Estado social y democrático de derechos, y por tanto de la garantía de ciertos derechos fundamentales y de derechos sociales, también nos dicen que tiene que haber responsabilidad fiscal, y que de alguna manera este compromiso es incremental, es como el auge. En la medida que nosotros vamos pudiendo financiar más enfermedades, se van aumentando las responsabilidades que tiene el Estado, pero por supuesto, no se puede prometer algo que no se tiene, porque eso solo genera frustración. La expectativa de la ciudadanía de que va a tener muchas cosas, y luego el incumplimiento una vez más, y por tanto la gente se frustra. Entonces, creo que el equilibrio tiene como punto de partida lo que sale en las propias bases, pero luego también yo he visto en sectores moderados de centro de derecha y centro izquierda comprender que el Estado social y democrático de derechos va a ser también un debate normativo muy importante. ¿Cuántos derechos? ¿En qué prioridad? ¿Cuánto el Estado? ¿Qué posibilidad de tener los privados y la sociedad civil de participar? ¿La prohibición mixta? ¿El derecho a elegir? Bueno, ahí hay una cuestión muy importante como debate, y yo creo que hay que estar muy presente ahí para colaborar, porque hay que recordar que los expertos van a hacer una propuesta, pero que realmente van a deliberar y hacer la propuesta definitiva a hacer el consejo. ¿Irá a ser un proceso basado en la evidencia? Estoy pensando que la gente que promueve que el Estado provea de cosas, ya me parece bien, puede ser una ideología aceptable, pero que ese mismo Estado evidentemente los está proveyendo mal o a destiempo, por lo tanto no podemos seguir pensando en que este mismo Estado que tenemos va a poder seguir dando servicios. Es una cosa como muy loca, que la gente va como con la solución dada antes de hacer el diagnóstico para ver qué queremos resolver. Me pasa un poco eso. Yo digo, ¿quién va a ser capaz de llevar esa conversación por el carril que hay que llevarla, al fondo? Y no llegar con las banderas de la ideología. Pero este proceso, yo es cierto, pero este proceso yo veo una racionalidad muy diferente. Yo veo los expertos, conocimiento técnico, importantes publicaciones que hablan de una cuestión muy distinta a la que vemos con la convención. Yo creo que nosotros venimos como país bastante como estresados por lo que vivimos, para qué decir, los que fuimos convencionales. Pero si uno es frío y es racional y mira cómo se está dando ese debate, yo creo que aquí debería haber mucho más evidencia que deseos, que es lo que creo es importante para el debate que se viene. Sería maravilloso. ¿Qué sería para ti un proceso exitoso después de esto? Bueno, dos cosas. Yo creo que el resultado es fundamental. Esto es que en diciembre tengamos un plebiscito que se apruebe con una importante mayoría y que tenga el goce de legitimidad, que cierre el capítulo constitucional, que podamos dejar atrás todas las divisiones que hemos tenido con este tema y que ojalá fiche una hoja de ruta de lo que tenemos que hacer como sociedad para los próximos años. Para que nos dibuje un horizonte, un futuro compartido y eso nos permita y le permite a la política tener una cancha bastante más clara. Yo creo que es importante que haya un proceso que tenga la menor cantidad de adversarios posibles, o sea, que aquellos que puedan ver una oportunidad política menor, pequeña, pegándole al proceso sean los menos. Siempre van a haber algunos angelitos, pero ojalá que no sea la tónica y finalmente que no nos olvidemos nunca de algo que nos enseñó el proceso anterior, ¿cierto? Y es que la forma es tan importante como el fondo. O sea, cuando la gente fue a votar para el plebiscito de salida el 4 de septiembre, no solo votó por el texto, votó por cómo se hizo el texto. Entonces, la manera en que trabajen los expertos, y por eso es tan importante lo ayer, la manera en que trabajen los consejeros para hacer algo de la ciudadanía va a manifestar en el voto de salida y por tanto la forma es fundamental. Totalmente de acuerdo y yo creo que le sumo a lo que tú dices la forma en que participamos nosotros los ciudadanos también. Porque esto de irse a parar con carteles y la protesta yo creo que ya fue. Tenemos cuatro canales de participación aparte de todos los que están trabajando dentro del proceso, los que estamos afuera y que va a ser un proceso guiado por la Universidad de Chile, la Universidad Católica, por lo tanto es el minuto de hacer la pega, yo creo que es el minuto de ponerse a la altura, yo creo que no hay una tercera oportunidad, no sé si tú lo ves así, pero yo creo que con esto ya se cierra y cuando uno está viviendo los procesos muchas veces no se da cuenta de la importancia que tienen sino que eso lo ves después con el tiempo y yo creo que si la vida nos dio una segunda oportunidad por lo menos sería mi deseo que la aprovechemos bien esta vez. Tus reflexiones finales Hernán? Mira, yo estoy muy de acuerdo contigo de que esta es la UD, podría ser la tercera porque Bachelet inició un proceso, ¿te acuerdas? Sí. Así que creo que no podemos fallar, creo que es valioso que el acuerdo político lo haya firmado desde la UDI hasta el PC, o sea, hay un respaldo en el principio del proceso muy amplio, así que ojalá resulte pero te digo una cosa para que resulte hay que trabajar si estoy muy de acuerdo contigo hay que meterle participación ciudadana yo y muchas personas más vamos a colaborar desde distintos lugares desde el Centro Estudio Horizontal para que este proceso sea exitoso así que no está escrito en piedra al contrario hay que construirlo. Totalmente de acuerdo bueno, muchas gracias a quienes se sumaron a esta conversación de nosotros depende que esto resulte y finalmente sea el país del que nos sintamos orgullosos todos así que muchas gracias Hernán te dejamos invitado para una próxima oportunidad seguir conversando de este y otros temas tan interesantes chau chau un gusto gracias por ver el video gracias gracias gracias